¡Suscríbete al canal! 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 ¡Váyanos todos para los bailadores! ¡Corte un aplauso para los bailadores! ¡Y aunque la mano no levante, no le tiene el verde colorante! ¡Vámonos! ¡Una alegría! ¡Arriba Péjalo y arriba Morelia también! ¡Bienvenidos! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito que se nos está pasando aquí en casa! ¡Llevamos dejando con ustedes! ¡Se van a pedir canciones! ¡Se van a disfrutar la cartelita, ¿sabes? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Bienvenidos!